El rey de la cumbia en México Se-se-se-se-se-neo Nancy El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Para el que nos salve de todo el lugar Que ya de los pares a ti te cantamos Para que tu sangre se ponga los baños Esto si es otro nivel Esta cumbia se la cantamos a la vigen reina del mar Como no se la dedicamos a los marinos del alta mar Como no se la dedicamos a los marinos del alta mar Sonido Nancy, el rey de la cumbia en México Reina de nos pares, a ti te cantamos Para que no salve, que todo no vale Reina de nos pares, a ti te cantamos Para que no salve, que todo no vale ¡Gracias!